El espectroscopio es un instrumento para el análisis de la luz, con lo que se puede obtener información sobre un gran número de fenómenos físicos o propiedades de los cuerpos. A continuación, vamos a construir un espectroscopio con el que podrás ver la composición de diferentes fuentes de luz. ¿Qué necesitas? Un bote de 124 gramos, aproximadamente de 20 centímetros. Cartulina negra. Cinta canela. Cinta negra. Tijeras. Un cúter. Y un CD. Una vez que tienes tu bote, vas a utilizar la cartulina negra para cortar un pedazo y lo vas a introducir. De esta manera que quede así. De igual forma, vas a forrar tu bote de afuera. Este paso es opcional y te tiene que quedar algo así. Como ves, está forrado de adentro y de afuera. Y en la parte de abajo vas a hacer un cuadrado de aproximadamente 1.5 centímetros, como esto. Y en la tapa vas a realizar un corte con la ayuda del cúter. Le tiene que quedar algo así. Una vez que tienes tu bote forrado tanto de adentro como de afuera, con el cuadrado en la parte de abajo y la rendija en la tapa, vas a tomar la cinta negra. Tienen que quedar paralelos a tu fisura. Una vez que cubriste toda la tapa y dejaste la fisura, procedemos a ocupar el CD. Con la ayuda de la cinta canela, cortas un pedazo y empiezas a desprender la pintura. Tu CD te tiene que quedar así. Una vez que tienes ya todo tu frasco cubierto, tomas el CD y lo vas a colocar de tal manera que quede justo en el cuadrado que hiciste. Para colocarlo puedes ayudarte de tu cinta canela o tu cinta negra. Tu espectrofotómetro está listo. ¿Cómo lo vas a usar? Vas a ocupar una fuente de luz. Puede ser el sol, recuerda no mirarlo fijamente, el foco de tu recámara, las lámparas de la calle. En la rendija que hiciste en la tapa, la vas a utilizar como un visor. Vas a apuntar hacia la fuente de luz y vas a observar la composición de la luz de la fuente.